Ay, mi casita de paja Ay, mis naranjos en flor Árboles que lloran con el viento Quejas de un amor que no volvió Por la vereda que pasa Una mañana se fue Ay, el dolor que me mata Es el pensar que la quise Y por ella muy solo quedé Ay, mi casita de paja Ay, mis naranjos en flor Todo se perdió por esa ingrata Él me abandonó Por otro amor Por la vereda que pasa ¿Dónde partió mi querer? En mi casita de paja Quedó grabado el recuerdo infinito De aquella mujer En mi casita de paja